Inicia la mejor plática. Recomendaciones musicales de entretenimiento y tecnología en compañía de una de las voces más conocidas de la región. Con un minuto iniciamos completamente en vivo en la cabina y antes de pasar con nuestro invitado esta noche que tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la industria musical, de la música, cómo se ha transformado todo lo que escuchamos al final de cuentas día a día y cómo lo hacemos. Y antes de esto quiero platicarles que ya tenemos una página dedicada a la cabina en Facebook para que la busquen. Por favor se llama la cabina simplemente la espacio cabina. La busquen en Facebook, nos den un like por favor y nos acompañen a través de este recorrido de este programa. Estamos haciendo unos podcasts que empezamos la semana pasada de cine para que lo escuchen los viernes. Todos los viernes se sube a través de la página de la cabina y pueden escuchar las dos películas que en ese momento se acaban de estrenar en la cartelera para que tomen su buena decisión para ir el fin de semana al cinito o vean a través también de plataformas. Así que bueno esto es en la cabina y a través también de vientv.com.mx Bueno, soy Roy Casas, gracias por acompañarnos esta noche de miércoles y tenemos un invitado muy especial, mi queridísimo Alfredo Arenas. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué ha habido? Mi Rodi, ¿cómo estás? Qué milagro, güey. Si no te veo aquí, güey, ni nos topa. Oye, ¿cuántas veces, cuántas cenas hemos programado hoy? ¿Cuántas cenas hemos programado hoy? Ninguna. Ninguna. Gracias a una pandemia de más de 20 meses. Exactamente, eso es como nos dieron la madre a todos. Qué cosa, yo ahorita está gruesísimo con el, aquí tenemos nuestro cubrebocas y todo, lo quitamos para poder hablar en el micrófono. Pero realmente todo el tiempo estamos con cubrebocas aquí en Bien TV y los invitamos a que lo sigan haciendo porque, pues ya vimos el resultado de las, de las pachangas navideñas. Exactamente, está, pues está grueso el contagiadero, ¿no? Es una enfermedad un poquito más leve, ahora el Omicron, no está tan, tan complicado ni tan, ni tan peligrosa. Pero aún así sigue siendo COVID y ningún hospital va a poder con tanta gente. No, y ese perón es psicoreservado, ¿no? Pues tiene que ver mucho con el tema. Exacto, también el tema personal, cómo andes, exactamente, cómo andes tú en ese momento. Exacto. Si no hay una comorbilidad, este, alguna cosa que pueda afectar. Una comorbosidad, ¿no? Morbosidad, exacto. Bueno, bienvenido, mi querido Alfredo, vamos a platicar esta noche. Tenía muchas gracias de invitarte, mi querido Alfredo, para platicar de, de música contigo. Eres una persona que conoce mucho de este arte y te has dedicado, pues un buen tiempo de tu vida a la cultura de la buena música, que es algo, pues no sé, va, que no, 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 creo que se está perdiendo, cabrón, ¿no? Y... Ha pasado gigantado. Ha pasado gigantado. Entonces, pues platicar contigo y empezar, ¿cómo ves? Empezamos platicando de cómo ha cambiado la música, cómo se ha transformado en los mainstreams, lo que estamos acostumbrados a ver en los 40, las 40 principales, ¿no? El Top 40, el American Top Chart, el World Chart Show, ahorita en este momento ya todo eso ya, prácticamente ya son cosas del pasado, ¿no? Pero las listas de popularidad de Spotify, por ejemplo, de Apple Music, de Pandora, ¿no? De Amazon Music, ¿cómo, cómo se define en este momento 2021 el mainstream musical? Yo te lo podía asegurar que es reggaeton. Fíjate que, ahorita que tocas el tema, hay unos videopools, ¿no? Este, que se hacen para DJs, que se llama Promo Only, y ellos sacan volúmenes cada mes, ¿no? Este, y lo tienen segmentado por diferentes géneros, ¿no? Curiosamente, cuando llegas al Latin, a la parte latina... Es puro, puro reggaetonazo. Es totalmente reggaeton. Exacto. No hay espacio para nadie. Fíjate que es una cosa interesante el reggaeton, a mi punto de vista. Es una clase de orgullo, porque es un orgullo latino el reggaeton, una clase de... De que la música latina esté en el mainstream en este momento, creo que es un lograzo de parte de los latinos, pero creo que no fue el mejor... A lo mejor fue a llegar, ¿no? Exactamente, a lo mejor fue a llegar, ¿no? Va a envejecer feo eso. Exacto, pero de alguna manera, no sé, digo, nuestros papás en nuestros momentos, en un momento dado, pues pensaban lo mismo del rock, ¿no? Pensaban lo mismo del rap. Al final. Entonces, creo que al final de cuentas se va a hacer una cosa cotidiana y una cosa de gusto general, simplemente por estar en el mainstream, ¿no? Tenemos ejemplos muy grandes. La época de los 70s y los 80s fue el gran escenario del rock a nivel mundial. Durante muchísimos años tuvimos listas de popularidad llenas de puro rock. Totalmente de rock, exactamente. Llenísimo de puro rock. El hip hop seguía su camino por un costadito, como que nadie lo ve y nadie lo ve. Por abajo del agua. Por abajo del agua, y el rock sigue siendo el mainstream de todas las plataformas, ¿no? MTV, todos los videos que pasaban eran The Flappard, eran Aerosmith, Whitesnake, este... Sí, ahorita que hablas de MTV, por ejemplo, si rememoramos aquellas primeras tres horas de la transmisión de MTV, allá del 1 de agosto del 81... Adam Curry fue el primero que transmitió. No, creo que sí. La primera canción que presentó MTV fue nada menos que The Buggles, Video Kill the Radio Star. Ah, sí. Tenía que hacer esa, no podía hacer otra cosa. Pero creo que el primero que transmitió, había unos BJs muy... Ah, ok. Muy rock stars. Estaba Mark Goodman. Estaba Adam Curry también. Estaba las dos Julie Browns, no sé si te acuerdas. La que era pelirroja, castaña pelirroja. Un poco punk. Y la otra afroamericana, y las dos eran las Julie Browns de MTV, ¿no? Y eran temporadas padrísimas porque veías realmente música en la televisión. Es correcto. Yo creo que hay... Ahorita que comentamos aquí afuera con la persona que se acaba de ir, donde le decía, no, yo soy fan de la música de los ochentas. Y los noventas. Y finales de los ochentas. Yo creo, Roy, que todos coincidimos en eso. Probablemente sí tenga... Ha sido una época muy prolífica de la música, estoy de acuerdo, porque toda la variedad de géneros que hubo, ¿no? Pero contó con un escaparate. Exacto. Que ya no volvió a suceder, ¿no? Es decir, todos consumíamos la misma música, todos estábamos sentados en el televisor, veíamos MTV. Y todos conocíamos lo mismo, ¿no? Y todos conocíamos la misma música, y todos traíamos la misma música en todos lados. Yo veía, por ejemplo, un video ahí que nos presentó alguna vez Moni Monroy, que estuvo contigo. Sí. Tomado en La Rosa, en el esquema de La Rosa. Era una sala de baile, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, en ese video me llamó mucho la atención que en dos ocasiones había una. La gente bailaba una canción de ACDC. Mira nomás. Y otra era una canción de 38 Special. Entonces dices, ¿cómo podías tener esa libertad de colocar música de rock en una sala de baile? Exacto. Y que la gente estaba en la pista. Y que la gente se prenda y todo, ¿no? El problema, la ventaja era que la gente estaba enteradísima de todas las corrientes de que había de música. De todas las corrientes musicales, exactamente. Exactamente. Pero fíjate, 70s, 80s fue una plataforma gigantesca para el rock. Claro. Inclusive para el rock en nuestro idioma. En México tuvimos bandas excelentes de rock en español. Obviamente el escenario mundial seguía siendo Estados Unidos, ¿no? Seguía siendo Inglaterra, seguía siendo Europa de alguna manera. Pero tuvieron sus escenarios, tuvieron su... De ver a su plataforma para brillar muy cañón todas las bandas de rock, ¿no? Es correcto. Al momento, inclusive, de evolucionar, ¿no? De hacer un rock más pesado, 70s, o empezar a ser un poquito más ligero. Hasta mezclarse completamente con pop en los 80s con las bandas glameras, ¿no? Con los hair bands. Es correcto. Skid Row, Poison, Warrant. Maudley Crue. Maudley Crue, exactamente. Y ellos encontraron alguna manera de combinar el rock con el pop y hacerlo más glamero, hacer lo más espectacular, más homecito, más consumible, exactamente. Una de las bandas que sobrevive de esas épocas todavía grabando hasta la fecha es Bon Jovi, por ejemplo, ¿no? Aerosmith, que no ha sacado disco hace muchos años, pero siguen todavía juntos, siguen tocando. Y de ahí tenemos muchísimo legado. De ahí, el mismo rock encontró la manera de convertirse en los 90s en rock alternativo, ¿no? Que fue lo que en ese momento se transforma a este rock popero glamero del hair band, exactamente. Ahí termina, ¿eh? A un rock más agresivo, un poquito más deprimido. Como grunge. Sí, más grunge, exactamente. Más alternativo, ¿no? Y después, qué sé yo, es este... Bueno, cómo no podemos olvidarnos los 90s, finales de los 90s, principios de los 2000s, el grandísimo movimiento de música electrónica que hubo en el mundo, ¿no? No, y que duró, duró y se mutó, era como una hidra, ¿no? Exacto. Se cortaban una cabeza y se le hizo nada más. Pero creo que ahí vamos, porque creo que el mismísimo reggaetón es una mutación completa de la música electrónica, que en un momento dado tuvo muchísimo éxito, y el rap o el hip hop en algún momento para latinos, ¿no? Porque ya teníamos reggaetón hace mucho tiempo, el general tenía muchísimos años haciendo... Sí, desde los... Tenía muchísimos años haciendo reggaetón. Desde los 90s, yo creo. Y cuando estábamos chicos, oíamos el general en las fiestas, ¿no? Sí. Simplemente creo que evolucionó a un momento de agradarle al público y hacerse mainstream, mi querido Alfredo. Sí, totalmente de acuerdo. Y como comentas, pues bueno, ha habido diferentes etapas, ¿no? Si ahorita pasas, por ejemplo, pasas una noche aquí por la Colón, caminando, es reggaetón en un bar, o sea, pasas por un frente de un bar y es reggaetón, y pasas caminando por el siguiente bar y es reggaetón, es reggaetón, es reggaetón. Y es lo que está ahorita en boga, precisamente, ¿no? Sí, es lo que está ahorita en boga muy cañón. Cuestionado, sí, cuestionado por muchas frentes. Inclusive tachado por muchas personas que dicen saber de música de alguna manera, pero definitivamente en gusto se rompen géneros, ¿no? Es un género más que no te guste, no significa que no esté bueno, ni que no le guste a la gente, ¿no? Claro. Y es el orgullo que te platico ahorita, que el movimiento latino de reggaetón realmente se hizo mainstream y es un lograzo para la gente latina, ¿no? Sí, yo creo que es el momento más fuerte, ¿no? De una tendencia... No podemos dejar de ver eso, ¿no? Sí, es el momento más fuerte de... Pues lo que es una tendencia totalmente latina, ¿no? Este... Y donde artistas contemporáneos que tienen que ver con el hip hop están cantando con este... Con gente latina, ¿no? Sí, exactamente. Inclusive poperos están haciendo ya duetos con reggaetoneros. ¿Por qué? Porque es automático. El mainstream es automático, ¿no? Te atrae a todo lo que... A todo lo que se... Se produce. Claro. La unión de esto lo hace más mainstream todavía, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, Madonna graba una canción con Maluma, eso ya lo hace mucho más grande todavía. Resplota, sí, así es. Entonces ya para que Madonna empiece a considerar que el reggaetón es una parte importante que hay que cubrirla, como quien dice, pues se empieza a ver que realmente es un mainstream, ¿no? Y tal vez sea la única forma de seguir vivos, ¿eh? Para muchos artistas. Exacto, para muchos artistas. Este... Moverse, ser camaleónico, ser un David Bowie en el 2021. Es correcto. Cambiar completamente. Bueno, si me quiero quedar en el tema pop, por ejemplo, Shakira, ¿no? Que pasó de ser el rock alternativo, ¿te acuerdas? Cuando era Shakira morena, ¿no? Que era la mejor. Era la mejor Shakira que ha habido, ¿no? Luego ya vino la Shakira, este, medio anglosajona, ¿no? Este... Sí, se convirtió al mainstream, exactamente. Fue siguiendo las corrientes. Fue siguiendo la corriente. ¿Dónde sobrevivo? ¿Dónde levanto dinero? Exactamente. Y me muto y sigo esto, ¿no? Y ahorita está haciendo algunas canciones también de reggaetón, ¿no? Creo que sí. Sí, pues todos. Entonces, sobrevivo te adaptas o... Con el ritmo y todo. O bail, ¿no? Ahora sí es un ritmo muy prendido, muy caliente, muy bailable. Es un ritmo de mucha fiesta. Obviamente, el latino, eso significa ser latino para muchas partes del mundo, ¿no? La fiesta... Claro. ...el desmadre, ¿no? Sí, sí. Creo que yo no lo veo tan mal que sea mainstream el reggaetón, simplemente por el hecho de que somos latinos y es una parte de nuestra cultura la que está representando a nivel mundial, ¿no? Pero sí pudiera haber sido la mejor otra corriente musical, exactamente, a vertiente. Pero ahí va, es a lo que voy, mi querido Alfredo, iba para allá de todas manos. O sea, esta influencia grandísima de música electrónica que tiene el reggaetón, esta influencia grandísima de hip hop que tiene el reggaetón, hasta Darren B, si me apuras. Pues creo que mutó en esa variedad, ¿no? Y es lo que tenemos ahorita en mainstream, completamente en las plataformas. Sí, están apoderados. Métanse ahorita exactamente, métete a Apple Music, métete a Spotify, al Billboard. Al Billboard, y ve las instancias de popularidad. Exactamente, Bad Bunny está en primer lugar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y pues latino, ¿eh? Cardi B. Sí, la verdad es que tienen para rato, ¿eh? Tienen para rato, este... Y, pues bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Existen... A mí me llama la atención lo que veíamos un poco hablando del tema de la otra música, hablábamos. Hay proyectos latinos muy importantes, muy interesantes. Sí, muy interesantes. Por ejemplo, no sé si has escuchado... No, bueno, hay ópera y, bueno, hay cosas increíbles latinas. Hay unos argentinos muy interesantes que se llaman los bandalos chinos. Tienen una música impresionante. No los he escuchado. No las he escuchado. No. Oílos por ahí en tu playlist, están buenísimos. Pero no tienen un escaparate, no tienen un medio de transmisión para que la gente los conozca, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ahorita todo es copado en esto. Vas a grabar un disco si te firmo los discos, yo como disquera, como Sony Music o como Warner, pero me tienes que grabar tantos de reglas. Esa es otra cosa que estamos platicando. Creo que hablamos tú y yo de esto hace un par de días. Platicábamos de la situación de los artistas con las disqueras está transformándose de una manera increíble. Las disqueras creo que van a terminar perdiendo tarde o temprano porque la industria se está moviendo por otro lado en donde ya los artistas son más libres y ya no dependen de un contrato y de que alguien los apoye. Simplemente ellos, teniendo buena música, empezaron a mover sus redes sociales, fíjate nada más. Por ahí se está dando a conocer la nueva música, los nuevos contenidos. Hoy en la mañana escuchaba, que me encanta escuchar de la Micha, y le tuvo unas llamadas del auditorio y les preguntaba, oye, ¿tú dónde me estás viendo? Yo lo estaba escuchando en radio, en Heraldo Radio, y la gran mayoría de la gente que le respondió estaban viéndola desde YouTube. Ok. Fíjate nada más. Pues sí, la verdad es que yo creo que el talento encontró un canal de transmisión que no había antes. Antes tenías que estar supeditado a que la televisión te viera a la puerta, a que la radio te viera a la puerta, a que la televisión te viera a la puerta, a que la disquera te firmara. Pero obviamente, y te dirigían hacia, ¿sabes qué? Sí, este es tu estilo, pero ¿sabes qué? Nuestros análisis dicen que tu estilo tiene que ser así, porque es lo que funciona. O lo que ahorita va a funcionar. Y te mutas, ¿verdad? Exactamente, y te cambias completamente. Exactamente, entonces, hoy creo que son más libres, ¿no? Quieres hacer rock, pero lo que pega ahorita es el reggaetón, así que ponte el jumper y vámonos así. Y ahorita pues la gente dice, bueno, este, el talento produce, como comentábamos, produce y saca una canción y la subo a la venta. Exacto, la subo a las redes sociales, yo tengo mi propio equipo de grabación en mi casa, en mi garage, este, home studio completamente, armo mi canción como Phineas, ¿no? El hermano de Billie Eilish, él produce toda la música de Billie Eilish en su casa, sin más ni menos, ¿eh? Así es. Ellos la suben, ellos la controlan, ellos la promocionan, obviamente ya agarraron sus, como la niña pegó con tubo y agarraron ya sus buenos contactos y todo. Hicieron una alianza muy grande con Apple, por ejemplo, entonces te la ponen en toda Apple Music, a como de lugar. Pero creo que eso es más importante, inclusive, que tener una disquera, aunque la plataforma te apoye de esa manera y te la estén poniendo en todas las listas y en toda la sopa, ¿no? Sí, la verdad es que está cambiando muchísimo este asunto, ha cambiado muchísimo y está cambiando para bien, ¿no? Está cambiando para bien, hay más libertad. Sí, creo que va a haber cosas que cambien radicalmente, las disqueras van a terminar tronando. Y es el caso, por ejemplo, con los streamings estos de Netflix, ¿no? Este, donde hay un gran contenido que es propio de la marca, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ni siquiera ya están recurriendo a Hollywood. Ya no están recurriendo a catálogos y cosas así, están produciendo su propio material. O sea, alguien llega y dice, oye, ¿sabes qué? Hice este documental o hice esta serie. ¿Te gusta si me la compras o vamos en estas condiciones de regalías? Sí, exactamente. Y sale al aire, ¿no? Este, entonces, las cosas están cambiando para bien. Y lo mismo está pasando aquí, por ejemplo, en este concepto que tienen ustedes aquí. Pues igual, digo, este... Sí, en Bien TV, exactamente. Es una plataforma digital completamente a través de redes sociales donde la gente nos hace a favor de vernos como si fuera un radio. Y al final de cuentas, a mí me gusta más verlo por, no sé, por Facebook, por ejemplo, que a lo mejor escucharlo en radio. Sigue teniendo su magia, obviamente, la voz y cómo la controlas y todo. Y la gente... He platicado mucho con los invitados de la cabina que se presta a la imaginación de la gente la voz, ¿no? Que la gente se imagine cómo eres, cómo, cómo este... Pues cuál es tu personalidad, tu personal. Claro. Y a veces con video se pierde este rollo, pero... Dicen, uh, este es este cuate, ¿no? Exactamente. Pero... Mejor está... Lo que vamos es que aquí estamos en redes sociales que creo que es lo que va a terminar... Rigiendo este asunto. Rigiendo este asunto, exactamente. Sí, sí, yo creo que esto es... Yo creo que ya no es el futuro, es el presente. Es el presente, exacto. Y, pues bueno, el tema es ese, que mientras los medios tradicionales están quedándose sin mover un dedo. Exactamente. Este, esto se está moviendo vertiginosamente. Todos los días cambia, todos los días cambia, todos los días aparecen talentos. Porque es como, como se decía, ¿no? Pues este... Eras la chamaca bonita de la secundaria, ¿no? Este... Y que a todos les decías que no. Oye, yo... No, y no, no hay... No salgo, no bailo, no... No nada. Y de repente... Y se le pasó el tiempo. Y se le pasó el tiempo, exactamente. Se le pasó el tiempo y hoy, este... Oye, este... Pues aquí estoy, este... Y la fea de acá de este lado ya está casada con un millonario y... Exacto. Exactamente. Y se te va el... Se les pasó el tiempo a los medios. Por andar referenciando, se te va el tren, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, creo que eso es lo que ha otorgado la red social, las redes sociales a la humanidad. Un poquito de libertad, digamos. Tenemos maneras de expresión, libres, entre comillas, porque eso no hemos platicado, ¿no? Simplemente ahorita no podemos poner una canción porque nos llega una... Un copyright. Un copyright en Facebook y nos toman el programa. Exactamente, nos toman totalmente el programa. Entonces, digamos que estamos libres, entre comillas, pero creo que al final de cuentas, los humanos encontraron maneras de brincarse... A los tradicionales. A los tradicionales, exactamente. Y ser más libres y producir realmente en libertad. Que es muy diferente. Tú eres productor, me quiero ver toda la vida con audio y con... Con video. Eres DJ, exactamente. Entonces, pues creo que a eso vamos. Sí, este... Sí, francamente yo creo que es un buen momento y digo, excepto por el tema de los copyrights, yo creo que sería fabuloso seguir aquí. Lo vimos en la pandemia, ahorita que hablamos del tema de los DJs. Entonces, ¿recuerda cuando empezó la pandemia? Todos los DJs salieron a hacer streamings, este... Sí, exactamente, sí. Todos, automático brincaron y... Sí, sí. Ahora voy yo, este, de 8 a 10, este... Pero curiosamente, pues todos se rutinaban ahí en el horario de los viernes y sábados. Sí. Y la gente tenía toda la semana libre y todas las horas del día, ¿no? Exacto. Porque no estaban... Porque no estaban... Porque no estaban los martes, mira cuál es... Lo que pasa es que sigue siendo la... El rollo DJ sigue estando muy clavado en el fin de semana, ¿no? Claro. Tú, mi querido Alfredo, como DJ, este... Bueno, tienes una cultura de la apreciación realmente de la buena música, ¿no? De esta cultura de los otros ochentas, por ejemplo. Siempre hemos platicado de este... De esta filosofía, ¿no? De no... O sea, a lo mejor no conformarte con los ochentas clásicos de toda la vida, que todo el mundo escucha, sino realmente buscar y conocer la música de los ochentas y los noventas, que es bastísima, ¿no? Sí, creo que de alguna forma muy natural. A mí me tiende el asunto a no irme hacia el mainstream, como lo mencionamos en un momento. Como lo mencionamos ahorita, sí. Es decir, bueno, si yo tenía un día ya sed en vivo, pues no iba a poner lo que todos ponían, ¿no? O sea, hay demasiada música como para dejarla en el baúl. Exactamente. Entonces, dices, bueno, este... Puedo poner este tres muy... Tal vez el segundo hit, el tercer hit, el cuarto hit de un artista. Que el que es fan de ese artista va a decir, wow. O sea, hace años que no escuchaba esa canción en un evento. Exactamente. Y luego avientas un caramelo con School Rooms, ¿no? Sí, con School Rooms. Otras dos o tres y luego avientas otro caramelito con Tarzan Boy. Entonces, vas mediando un poco, ¿no? Pero al final del día se hace... Sí, porque sabe, se levanta y hasta te dice, oye, güey, esa rola, ¿qué onda? Hace mucho que no escuchaba. Eso está padre. Sí, fíjate, cuando terminaba los eventos ahí que hacíamos ahí en el foro, este... No pocas veces... Tú estuviste con mi queridísimo Quique Salas. Con mi querido Quique Salas. Las últimas tocadas, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que el segundo era el Logarreras. Ah, el mi querido... El que me invitó... Él tocaba él solo ahí, ¿no? Sí, en el foro, sí. Ay, mi querido Quique, que descanse en paz, este... Quique Salas. Y bueno, este... ¿Tú crees, mi querido Alfredo, que ya hay o vaya próximamente a ver... Algún genero musical extinto que se acabaría por completo? Yo creo que... ¿Cuál verías tú, güey? Que es la próxima extinción musical, güey? Porque yo no he visto mucho mainstream. Por ejemplo, rock. Ya no hay nada en mainstream. No. Realmente te metes a navegar en las listas de popularidad, en Spotify, en la página principal, y ahora te empiezas a mostrar... Obviamente depende de lo que escuchas, ¿verdad? Las tendencias dependen de lo que escuchas. Pero realmente hay tendencias generales donde en lo más mínimo... Aparece el rock. Aparece el rock. Yo creo que es la importancia, Roy, de... Y es algo que yo lo que yo hacía o intentaba hacer en el programa de radio. Paralelamente al tema de hacer un DJ en vivo. Sí. Donde tienes que cuidar ciertos aspectos para que la noche sea interesante, que la gente baile. Vas cuidando muchas cosas paralelas. Pero en el radio, cuando me invitó, por ejemplo, ahora que empezó la pandemia, que me invitó Omar Romero. Sí. Mi querido Omar, abrazos enormes. Después de cuatro o cinco años de no estar al aire, me invitó. Ya. Y ahí consiguió ir un horario de dos horas, los viernes, de 10 a 12. Y me dijo, es para ti solo, tómalo. Haz lo que quieras ahí en ese horario. Y ahí duramos casi un año. Pero cuidando este concepto de meter música realmente buena, ¿no? Lo que decimos con el famoso buen gusto, ¿no? El buen gusto. Por ahí se dice este... Que es algo que lo que yo probé también mucho, ¿no? El tema del buen gusto es muy importante y emana en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Y en la música es lo mismo, ¿no? Entonces, tienes una forma de decir, bueno, tengo dos horas aquí en la estación de radio. Uno, agradeces el tiempo aire que te está dando la estación de radio. Sí. No sé cuánto pueda costar, pero si lo tasamos a un spot de 20 segundos, pues son algunos cientos de pesos. Sí. Entonces, bueno, tienes dos horas que te están dando. Te están dando un micrófono. Sí, aprovechalo para que la gente conozca de buena música. Y ofrece algo de calidad, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me costaba trabajo pensar en ir a sentarme y... Fíjate que yo tengo una cosa bien interesante. Cuando tú naturalmente querías conocer nuevos sencillos, acudías al radio, ¿no? Escuchabas el radio y escuchabas lo más nuevo, ¿no? Y ya andabas buscando los discos o acudías en TV, obviamente, cuando ponían música. Cuando era buena música. Música, exactamente. Y ahorita realmente, ¿a qué acudes? Pues acudí a YouTube, por ejemplo, en los nuevos sencillos. Pero realmente que te estén llegando. Un referente de música no hay. O sea, que yo prenda una cosa y me está dando el referente musical del momento. No lo hay. No lo hay. Y esa es la oportunidad que yo siempre busqué en mis espacios de radio. Siempre busqué. Es decir, no iba a las listas de popularidad para bajar la música de ahí y entregárselas al cliente. No. Yo trabajaba un poco antes de las listas de popularidad. Sabemos que la lista de popularidad funciona y se genera a través de lo que es la cantidad que una canción es presentada. Sentada al aire en las estaciones de radio. Sí. O sea, la lista de popularidad es consecuencia de que alguien en un radio está programando la canción. La estuvo ponle y ponle y ponle. Bueno, aquí como opera la cosa. Opera en que la gente que llega a programar, que creo que no hay programadores en torre. Pero es que ahora, mi Alfredo, eso que estás platicando, no se conoce como payola en el radio, ¿no? Que las disqueras inclusive llegaron a pagar una lana para que lo pongan y lo pongan y lo pongan. Exactamente. Y se clave en la cabeza del auditorio, ¿no? Claro. Pero, ¿ahora cómo le haces? Pues la payola se la está llevando Spotify para que te pongan en... En las sugerencias. Exactamente, en las sugerencias. En las sugerencias, en las tendencias. Que es de lo que dependes ahorita en este momento. Y eso es, al final de cuentas, lo que quería platicar contigo. El cambiazazazazo de manera de escuchar la música, de manera de entregarnos la música a los artistas. Que inclusive va a terminar hasta con las disqueras, ¿no? Este movimiento de redes sociales. Ya les va a quedar nada más este... Ya hace tiempo les queda únicamente el tema de los conciertos, ¿no? Exacto. Este... Porque cuando... Y platicamos, por ejemplo, de este DJ que ahorita está sonando como... Como nunca. Alok, se llama. Como brasileño. Desde ahí, brasileño. Y me enseñabas, por ejemplo, una parte de su discografía. No hay sellos discográficos. Ni un sello discográfico. No hay sellos discográficos. O sea, simplemente, 2016 tal disco, 2017 tal disco, 2018 dos discos, esto, aquello. Y donde hay ese sello discográfico, ni uno solo. En blanco. En blanco. Sí, van solos, ¿no? Yo creo que eso va a ser el futuro. Van solos, cabrón. Y con el éxito que tienen. Sí, ese va a ser el futuro, yo creo. Pero ahí va a terminar. Se va a seguir mutando este asunto, ¿no? Y... Pero... Gracias a ese tema, es decir, bueno... ¿Cómo podemos difundir esa música? O sea, ¿cómo podemos hacer que el conocimiento... De que eso que está sucediendo... La gente lo conozca, ¿no? Y realmente, digo, el medio tradicional sigue siendo la radio. Exacto. Este, sobre todo por el tema de copyrights, que ahorita no podemos poner nada absolutamente. Y no queda más que la radio para decir, miren, escuchen esto. Y escuchen esto otro. Y escuchen aquello. Y vean, esto viene sonando fuerte. Y de alguna manera, la responsabilidad que tienen todavía las radifusoras de... De entregarle al público buena música, ¿no? Además de programas hablados y todo eso. Pero... Información interesante... E información musical que se está perdiendo completamente en la radio, ¿no? Sí. Y yo creo que... Y paradójicamente es una oportunidad que tienen. Pero yo no entiendo por qué no han... No entiendo por qué no han capitalizado, bro. O sea, está fácil la receta. Está hueco, está céfalo. Una estación. Una que te diga... Ok, déjame ser el referente de la música. Déjame proponerte, ¿no? Claro que te aviento mucho que los caramelos, pues, ¿por qué no me interesa que la gente se vaya a otro sitio? Sí, sí, o meterles programas de especialidad, ¿no? Entre la misma cabina, ¿no? Un par de horas de rock y un par de horas de... La persona que programaba MTV al principio, regresando un poco a las 81, es Robert Pittman. Este cuate tenía 15 minutos, un programa de 15 minutos a la semana en una estación de radio en Nueva York. Donde presentaba propuestas musicales. El menstrual, lo que va a pasar. Lo que venía. 15 minutos a la semana. Y es lo que derivó en que fue el programador de contenidos de MTV. Fíjate nada más. Y que, digo, su intervención generó prácticamente la segunda invasión inglesa de música a los Estados Unidos. Ya. La primera fueron los Beatles y fueron Rolling Stones. Sí, todo. Evidentemente. La onda se te entera. Y en la segunda dicen, oye, ¿sabes qué? Este, mira. Sí, el Big Pop. Algo que se llama New Wave. New Wave. Es como que New Wave. New Wave, New Age, el Big Pop. New Modern. Oye, aquí está el punk rock. Aquí están Sex Pistols, aquí está The Clash, aquí está Be Laid. El movimiento punk de los ochentas, ¿sabes tú? Es que es esto. O sea, esta fauna que es, ¿verdad? No, y es que aparte, creo que el movimiento punk en los ochentas fue más engendrado en el Reino Unido que en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Como la música rock en español, el rock en tu idioma fue en México, ¿no? En Sudamérica. Pero, este, realmente el mainstream era otro boleto más mundial, ¿no? Sí. Y el mainstream siempre estaba en Estados Unidos. Totalmente. En fin, todos los ingleses que han querido triunfar se han tenido que ir a Estados Unidos. Han tenido que venir a dar acá, ¿no? O sea, la primera mujer que tuvo un primer lugar en las listas populares de Estados Unidos siendo británica fue Sheena Easton. Sheena Easton. En los ochentas. Con la de teléfono, así, sin más o menos. Sí, así de más. Sí. Que fue un exitazazo, ¿no? Sí, pero fíjate. Tuvimos que tocar el continente, ¿no? Para hacer, ¿no? Exacto. O sea, YouTube, por ejemplo. Para ya hacerse mainstream. YouTube era fenomenal en Irlanda, ¿no? Este, y en América no se conocía. Llega al New Jersey, ¿no? Este, oye, ¿sabes? Que el primero de enero en una estación de radio y dije, miren, aquí hay un grupo que se llama YouTube de Irlanda. MTV lo presentó el día 1 de enero. Y pum. Y prendió. Y en ese momento giras mundiales. Sí, te vas al mercado que consuma, al mercado que inventa este tipo de cosas, ¿no? Sí. Vamos a hacer un pequeño corte, mi querido Luis. Estamos de este lado, así va. Vamos a un corte, ya son las nueve y media de la noche. Continuamos platicando en vivo con mi querido Alfredo Arenas, aquí en la cabina, productor DJ de aquí de la comarca. Y regresamos con más. Estamos platicando muy a gusto de la situación de la industria musical en nuestro planeta en este momento. Regresamos, estás en la cabina, Sorra Cáceres. Continuamos. Escuchas La Cabina con Roy Cáceres. BienTV.com.mx Sabemos que nadie dijo que fuera sencilla. Pero tampoco que esto sería el pan de todos los días. Como perros y gatos, la verdad de la vida en pareja. Como perros y gatos, búscanos en Facebook como BienTV. Sigue nuestras redes sociales. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bienTV.com.mx. Como perros y gatos, la verdad de la vida en pareja. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva. Cuando la fuerza mengua. Un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Cuando la fuerza mengua. Regresamos con más. Escuchas La Cabina con Roy Cáceres. Continuamos con ustedes otra vez de La Cabina. Gracias por seguir con nosotros aquí en BienTV. Estamos completamente en vivo. Son las 9 de la noche con 31 minutos aquí en La Laguna. Y pues continuamos con mi querido Alfredo Arenas. Mi querido DJ, productor. Conocedor de la buena música, mi querido Alfredo. Eso dicen. Por ahí se dice, ¿verdad? Por ahí se dice, ¿no? Por ahí se tiene esa fama. Oye, ¿qué platicamos? Ahorita hablar de la escena DJ de La Laguna, ¿no? Que son varios. Ahí está mi querido Bernie. ¿Quién más está? Mi querido Pavel Arevalo. ¿Quién más está por ahí? Fíjate, curiosamente hay un montón de DJs, yo creo. Bueno, entre los que son y los que se dicen ser. Y los que se dicen ser, exactamente. O los que decimos ser. Mi querido Moni Monroyano también tocando. En este caso, y es curioso porque toda esa camada que se generó precisamente en los ochentas y noventas, pues son los que siguen haciendo la vida nocturna. En La Laguna, exacto. Y tienen un estilo, tienen un arrastre. Y bueno, estuvieron en Piquiú, la mayoría estuvieron en Piquiú, estuvieron en Circus, estuvieron en La Rosa, Arlequín, por ejemplo. ¿Qué más? Pues muchísimos santos aquí de Torreón. Sí, entonces sigue siendo la hegemonía, ¿no? A pesar que ya, la mayoría ahora sí que ya somos quincuagenarios, ¿no? Pero ahí están, o sea, siguen teniendo espacios. Y es porque, pues tal vez están hechos a la vieja escuela, ¿no? El famoso old school. Donde hay una pasión, yo creo que lo llevan en el ADN. Totalmente, la música se lleva, se lleva totalmente en el ADN. Yo me la, bueno, yo no tienes idea las horas que le llegué a dedicar a escuchar música cuando estábamos adolescentes y chavos, este, y ahí viene, ¿no? Y ¿sabes cuál era la idea, mi Alfredo? Creo que ahí viene todo el concepto, querer como transmitirle a la gente lo que te provoca la música, ¿no? Lo que te provoca esa canción, por ejemplo. Intentar transmitirles lo que a ti personalmente te provoca cada pieza, ¿no? Y es, o sea, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí todo el tiempo escucha esta canción, ¿no? Que me removió el último pedazo del alma. Y es, es, inclusive hasta vocación, ¿no? Como intentar pasar ese sentimiento, ¿no? Lo que provoca la música. Y eso es un poco, eso es, yo creo que es mucho lo que sucede a la hora de estar precisamente en una cabina ante un grupo que está ahí de gente en un bar o en una discoteca. Es precisamente la importancia de que puedas tú transmitir tu energía personal. Exacto. A través de qué, de la música. Entonces vas lanzando, yo lo considero como lanzar un poco de lazos. Y vas atrapando al público. Y vas atrapando a la gente, la vas envolviendo. Tal vez la gente cuando llega siempre dice, bueno, a mí me tocaba abrir siempre los eventos. Y es cuando la gente llega, llega fría, llega estresada. Llega pensando que le sucedió algo en el trabajo, que la puso de malas. O están esperando que acabe llegar las mesas, la gente que va en su mesa. Ya vienes para acá, penegana, no estoy adelante, estoy afuera, ya voy para allá, etc. Entonces, tú sales a la calle, tú ya lanzas tus canciones, ¿no? Sí. Y te toca agarrar a la gente en frío. Pero es muy importante que la gente que esté abriendo, o sea, que el DJ que abra, haga ese trabajo de envolver. Vas tirando lazos, vas tirando hilos, vas capturando. Y luego también tienes, no sé, yo píjate en el radio, sin necesidad de tener el público enfrente, había la posibilidad de medirlo de alguna manera. Entonces, mides a la gente, ¿no? Más o menos este tipo de, y vas intentando conquistarlos, ¿no? Y es complicado, porque ahí no lo estás viendo. Cuando estás en el recinto de entretenimiento, llámese el bar o la discoteca, tú estás viendo el efecto que estás haciendo. Voy bien por aquí, o tengo que cambiarme. O si ya capturé a un 25% del recinto de los asistentes, y los otros 75% están out todavía, bueno, tengo que ir tirando otros lazos para empezar a capturar a la gente por acá, ¿no? Exacto. Y al final ya los tienes todos en sintonía. Pero tienes el feedback del público. Estás viéndolo. Y en el radio... Y en el radio no tienes nada. Realmente es como tú andes, realmente es como tú andes. Y es, al final de cuentas, lo que vas a transmitir. Y al final, por ejemplo, cuando yo estaba diseñando el programa de radio, ahora que fue una pandemia, pues eran dos horas. Sí, luego dos horas. Es decir, yo lo veía como, voy a servir un banquete, y yo no sé una. ¿Quién va a venir? Si van a venir. Sí. ¿Y qué van a querer consumir? Entonces tienes que dar, vos fué el mexicano, tienes que sacar algo de marisco. El uveo asiático. Algo de parrilla, algo de asiático, algo de comida tailandesa. Sí, porque es general. Porque no sabes. Sí, sí, totalmente. Todas tus programaciones sales al aire, con tu programación. Haces los segmentos, los bloques, ¿no? Y bueno. Sí, y obviamente hay gente que no le gusta, hay gente que le encante, ¿no? Y al final, pues digo, ahí estás bien ciego, ¿no? Yo lo que hice, fíjate, se me ocurrió hacer una transmisión de Facebook Live, paralelamente al programa. Entonces salíamos en el transmisor de la estación. De la estación, sí. Y se me ocurrió abrir una transmisión de Facebook Live, paralelamente. Y eso fue un hitazo porque provocó, provocó capturar a mucha gente y sobre todo me provocó a mí poder darme cuenta si lo que estábamos haciendo. Exactamente, tener el feedback, sí, porque el feedback no lo tienes ni en radio ni en tele, tienes el feedback. Solamente un par de llamadas, un ejemplo muy pequeño de lo que, de la cantidad de gente que realmente está escuchando, pero no hay un feedback como tal. Estabas mandando programas grabadas, imagínate. Peor tantito. Ya hice todo el programa en esta tesitura. Exactamente. Y no estoy levantando. O en ese momento andaba con este rollo y ahorita no estoy igual y ya no lo estoy escuchando como yo quiero. Sí, sí, la verdad es que sí es complicado el radio, pero tiene su magia. Sí, muy cañón. Sí que tiene muchísima magia. Y la verdad es eso, o sea, el tema es que en base a que tengas un conocimiento de pasto de la música es como puedes sentarte. Exacto. Y pedir un espacio, no simplemente pedir un espacio en el radio. Sí, bueno, tengo la capacidad suficiente de conocimiento para hacer un buen programa aquí. ¿Para qué? Para que la audiencia la pase bien, ¿no? Sí, exactamente, para que se olvide un ratito de las broncas y tener una buena música que escuchar, ¿no? Y sabes que, porque realmente si quieres escuchar música, pues la pones en Spotify y se acabó, ¿no? Pero no tienes el referente, cabrón, no te la están poniendo. Entonces, ok, ya estoy aquí en Spotify, pero ¿qué voy a escuchar? Voy a poner la lista de las 100 mejores canciones. Y el 85% no me gusta, ¿no? Entonces, buscas el referente. Y sabes que yo entendí algo también, que si tú explicas la música, la gente la percibe. Mejor aún, todavía. Es como, si vas a un restaurante. Sí, te platico yo la historia de una canción, cómo se hizo, cómo se grabó, cuál fue el feeling al momento de escribirla. Dos o tres puntos importantes. Y te sabe distinto, ¿no? Te sabe muy distinto la música. Es como si vas a un restaurante y te dicen, oye, aquí está la carta de vinos. Pero si el sommelier viene y te dice, ok, ¿qué pediste de comer? Ah, pues pedí tal cual. Y ya te hacen esta recomendación. Pues mira, definitivamente vamos con rosados, sí. Ok, de rosados y tengo esto y tengo este. Un vino en Zacatecas. ¿Cómo que un vino en Zacatecas? Sí, un vino de Zacatecas. Tráemelo. Me llamó la atención simplemente eso, ¿no? Sí. Y lo pruebas y te lo describe el sabor. Vas a encontrar notas de esto, entradas, salidas. Y la música es exactamente igual. Si tú la platicas, si tú la analizas, si tú dices a la gente, ¿qué estás escuchando? ¿Qué hay detrás de esta canción? Pues la gente, uno, lo agradezco y lo sabe distinto. Porque todas, mi querido Alfredo, toda la música tiene historia. Toda, toda, todas cuentan una historia. Todas se grabaron en una circunstancia. Todas se... Y ya hablando de canciones clásicas, de, no sé, los Beatles, de Elton John, de Led Zeppelin, ¿no? No, no, tú dime, este, esas historias se vuelven todavía más interesantes, ¿no? De escuchar cómo se dice una canción clásica, ¿no? Sí, es lo que falta. Es lo que yo digo, que todavía la radio tiene mucho, mucho material. Tiene mucho, mucho para seguir viviendo, ¿no? Sabes que la radio es un... La radio es un medio que tiene mucha penetración porque no te distrae. Realmente lo puedes tener en una esquinita prendido todo el tiempo en una oficina, no sé, en una casa, en un... No sé, donde tú quieras, puedes tenerlo en la esquina, puesto en un taller, este... Y te acompaña. Es un medio que acompaña, que acompaña a la gente en su día a día. Vas en el coche, vas escuchando al locutor que te gusta, vas escuchando a la música que te gusta. Es un medio de acompañamiento. La televisión es un medio más... Absorbente. Más absorbente porque requiere tu atención al 100% de tus ojos y tú no te puedes ni parar a hacer nada. Porque, pues, tienes que estar viendo, ¿no? Claro. Y el medio es... El radio, perdón, es el medio que tiene más penetración por lo mismo porque realmente no te distrae, te acompaña. Entonces, creo que los... El medio debería de... De tomar más en serio eso. El papel que tienen. El papel que tienen, exactamente, de mucho acompañamiento, ¿no? Y detonarse. La verdad es que, digo, sentarse y decir, este, ya lo vamos a escuchar, este... Ahí se dice, back in black, este, punto. Pues no, no, no... No dice ya mucho, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué sucedió? Entonces, la enriquece, la sazonas un poco. Y la gente dice, oye, este... O tal vez esta canción jamás la he escuchado, ¿no? Pero ya alguien me explicó la bondad de esta canción, entonces... Exactamente. Ya la escucho y me está distinto. Tú escuchas y nunca la he escuchado. Qué padre, visión. Me acaban de otorgar de esta canción. Déjame la escucho. Y definitivamente sabe diferente. Sí. Y ya vas, este, a tu playlist y dices, bueno, la voy a agregar en mi lista de playlists. Voy a encontrar a tal grupo que me sugirieron aquí. Lo busco y puedo agregar el de precompleto. Que esa es otra cosa, mi querido Alfredo. El... ¿Cómo le dicen? El... El... Cuando pones una cosa en YouTube y luego te aparece otra, y otra, y otra, y otra. El algoritmo. ¿Entrejanza artificial? El algoritmo digital que tienen las plataformas, está en... Para llevarte, eh. Está para llevarte. Está para llevarte. Avientas una, eh, nada más. Avientas un video en YouTube y acá a la YouTube ya te salió otro igual y ya te le picas. Y tú estás viendo Led Zeppelin y terminas viendo unas jirafas en un zoológico, cabrón. Porque ahí te llevó, exactamente, estás cambiando. Entonces, estos algoritmos realmente te empiezan a meter el contenido de alguna manera, ¿no? Obviamente tienes que tener tiempo para sentarte a ver eso, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si estás en el tema de la música, pones un concierto de uno y ya te aparece otro del otro lado, y otro, y otro, y otro, y otro, y terminas en una sesión enorme de, no sé, 40, 50 minutos de... Cuando te sentaste a escuchar una música en unos 15 minutos, y se alarga porque los algoritmos son... están diseñados para eso, ¿no? Para que te lleven de la mano. Por eso les digo, mira, ve este video en YouTube, no, cabrón, porque si me lo meto es en mi... En mi perfil, se acabó. En mi perfil, me van a salir puras cosas. Es como Netflix, ¿no? Alguien te agarra tu Netflix y viene una película japonesa y ahora resulta que... Sí, mira este video de este ratón que hace, no, porque ahora te van a salir puros videos de ratones, en mi feedback y no quiero. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Exactamente, los algoritmos son sensacionales, ¿no? Y el mismo algoritmo utiliza TikTok, y el mismo algoritmo utiliza Facebook, es este Shadow Bank que de repente ya no te hacen caso, ¿no? O sea, tuviste alguna, no sé, alguna publicación que se vio mucho, que tuvo muchos likes o muchos plays, y te empiezan a rotar en el mainstream, ¿no? Y pues hay un momento en que si ya no tienes más, pues te ponen tu Shadow Bank y ya no vuelves a salir a ningún lado, cabrón, ¿no? Entonces, esos algoritmos son, al final de cuentas, lo que hay que vencer. Es el enemigo de vencer, mi querido. Es un reto, ¿no? Es un retazo. Y lo que comentamos, por ejemplo, ahorita estamos aquí sentados en miércoles, este, en la noche. El programa, digo, yo lo estoy disfrutando mucho, yo no sé si la gente lo está haciendo. Ojalá, igual que nosotros. Pero, dices, bueno, este contenido tal vez no lo hubiéramos podido haber escuchado en este momento, pues no. Si no existiera este medio de difusión, o este canal de transmisión, ¿cuándo hubiéramos podido haber salido al aire, no? Exacto. Pero, paradójicamente, lo que decíamos, colisionamos. Si colisionas con muchísimas producciones alternas. Que están en el parámetro, ¿no? Y pueden ser superproducciones, ¿no? Cuando tenemos el programa de radio, ahorita durante la pandemia, que digo que salimos a hacer la transmisión en Facebook Live, paralelamente a la salida en el transmisor, este, yo le agradecí, yo era muy agradecido con la gente, porque yo no podía concebir cómo, en este tiempo, de tantas opciones de entretenimiento que hay. Llámese Netflix, llámese YouTube, llámese Disney Plus. Este, la gente decía, son las 10 de la noche del viernes, dejo de hacer lo que estoy haciendo y voy a Facebook y sintonizo a Alfredo. Alfredo, para escuchar la música, exactamente. Dice, oye, este, algo tengo que estar haciendo muy bien. Exactamente. Porque la gente se toma la molestia de distraerse. No, y lo que decíamos hace poquito, ¿no? Que compites realmente, este, esto ya se hizo global. No, ya se hizo una masacre esto. Es una cosa global, exactamente. Las redes sociales ya no distinguen el país, ni ciudad, ni mucho menos. Entonces, realmente estar creando contenido para las redes sociales, está creando contenido a nivel global, en donde vas a competir con muchísimas cosas que definitivamente no están ni en tu liga, ¿no? Totalmente. Los miércoles, ¿no? Sí, creo que los miércoles, sí. Entonces, o sea, tú te subes al ring, ¿verdad? Sí. O sea, está rollo arriba del ring y se sube una superproducción de Disney, ¿no? Sí. Y la gente dice... Aunque sea tu mercado aquí pequeño de La Laguna o de una parte de México, y ese contenido que es mundial, pues, de todas maneras te llega, ¿no? O sea, le llega a la gente de aquí, obviamente. Entonces, vas contra monstruos. Pero eso te hace hacer... ¿Sabes qué? Te hace hacer mejor las cosas. Sí, hace que pienses más el contenido. Ya no vas, como por ejemplo era antes, no sé, digo, sin denostar nada, pero por ejemplo las producciones locales que se hacían aquí, que el único que abría la puerta mucho era Telecable, ¿no? En su momento. Claro, Telecable fue un semillerazo. Y metían aquí gente local, ¿verdad? Y hacían programas de revista, ¿no? Están muy locales. Dices, bueno, yo estoy con alguien de mi peso, hablando de una pelea de box, pues, estoy en mi peso welter, en mi peso pluma, ¿no? O sea, estamos más o menos parejitos, ¿no? Pero ahorita ya no. O sea, ahorita ya te obliga a hacer las cosas perfectamente bien. Sí, exactamente. Y de verdad subir un material interesante que la gente lo disfrute, ¿no? Y no tanto que vayas en contra de una plataforma como Disney o como Netflix o algo así por el estilo. Obviamente tienes tu lugarcito con la gente que gusta de escucharte, pero sí estar consciente completamente que vamos ya en contra de cosas que ya no son locales. Esto ya cambió. Cambió. Las plataformas, las redes sociales, abrieron completamente una nueva forma de comunicarnos. Y, pues, creo que la estamos aprovechando, mi querido Alfredo, que se tiene en cuenta es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que la gente está contenta porque hay más contenidos. Y, pues, al final del día a mí me llamaba mucho, mucho la atención. Decís, bueno, viernes en la noche, a las 10 de la noche, hay 10, 15, 20, 30 personas que están dejando de hacer lo que me preguntes. Sí, 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 exactamente lo que digas. Lo que me digas. Sí, lo dejan de hacer. Para escuchar y ver. Porque a las 10 de la noche empieza Alfredo aquí a transmitir. Pero mira, eso está padre porque lo pones, por ejemplo, en la computadora, utilizas un par de bocinas un poquito más grande, pones tu programa, pones la computadora en reposo y escuchas. Exacto. Te sientas a escuchar un rato música, ¿no? Creo que sigue siendo, yo lo hago diario eso, es sentarme una hora o una hora y media a escuchar nuevas cosas o cosas clásicas y no perder la costumbre de escuchar la música. De descubrir, ¿no? De descubrir nueva música, inclusive. Ahorita hay una locura, te pasas un par de días, unos playlists de trance nuevo, me sigue fascinando la música electrónica, me sigue fascinando el rock, que es uno de mis favoritos. La verdad es que me gusta toda la música, toda, toda. Y estar descubriendo, redescubriendo toda esta música nueva, la música electrónica ha evolucionado muchísimo, el trance, el hausen, saca cosas increíbles, el rock sigue sacando cosas buenas, escondidas en las plataformas. Alternativas, el indie, este... Pero ahí están. Por abajo del agua, ¿no? Entonces tratar de moraleja como que tratar de rescatar estos géneros musicales que en un momento dado, si la gente sigue sin escucharlos, se van a perder. Sí, y esa es una de mis preocupaciones, una de las misiones, si podemos llamarlas, a la hora de diseñar el programa de radio, una de las misiones era precisamente eso, era rescatar la música. Rescatar la música, la gente la sigue escuchando, porque si no, no se va a hacer. Si no, se va a morir, o sea, se va a morir ese asunto ahí, este, y hay bastante música como para que... Sí, cuando la música, cuando el género musical está en el mainstream, produce mucho, 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 o sea, muchos sencillos, muchas... El balón y yo que grabo una canción por semana, cabrón, ¿no? Y ahí va la nueva, ahí va la nueva, ahí va la nueva, y todas pegan, ¿no? Claro. Y cuando ya no estás en el mainstream, al igual ya no conviene tanto producir, porque ya no es lo mismo. Entonces va a llegar un momento que dejamos de escuchar rock, dejamos de escuchar algunas cosas clásicas, y, pues, a fin de cuentas se van a perder. Van a quedar como tales, como clásicos en el tiempo. Y... Y alguien tiene que rescatarlos. Alguien tiene que rescatarlos. Alguien tiene que rescatarlos, y es un poco mi esencia respecto a la música. A la música. La música es tanto en el radio, lo hago así, y tanto en el tema de los shows en vivo, como DJ, este... ¿Y ahorita estás tocando en algún lado, mi querido Alfredo? No, fíjate que no, Roy. Este... Yo no he acabado de descifrar cuándo es el momento de ir a tocar en un lugar con gente. Sin rifármela. Sí. Sin estarte rifando. No, no, no. Digo, tú sabes que yo no me dedico, o sea, no saco mi plata de... De este, Roy. Es más hobby que otra cosa. Totalmente. Este, pero, pues, bueno, este, si me voy a ir a parar a un sitio, ya no de gente, este... Pero yo ahorita con el micrófono olvídalo, ¿no? Independientemente, va a terminar contagiado. Entonces... Si la piensas. Sí la piensas. Entonces, para mí, cuando Omar me invitó al radio, este, para mí fue una buena oportunidad. De hecho, el único DJ de los cientos que puede haber aquí en Torre, como dijimos, de los que son, o de los que decimos ser, de los cientos, no sé, puede haber unos 400, 500, 600 DJs, el único que tiene un programa de radio al aire, saliendo por el transmisor de radio. Ya. Y eso te habla de que haces bien las cosas. Exactamente, que tienes este toque para seleccionar esta música. Y ofrecer un producto de calidad al final del día. Exactamente. Nadie te va a regalar un espacio de tiempo aire para que... Para que la vayas en la calle. Para que la vayas en la calle, ¿no? O sea, te voy a poner las mismas canciones todo el día, pues no. Exactamente. Pues mi querido Alfredo, llegamos al momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en la cabina. Gracias por la invitación. Un placer, este, la plática, pues que la gente se, se empape un poquito de lo que está pasando con la música, de lo que puede llegar a pasar inclusive, lo que podemos llegar a perder si no conservamos estos géneros musicales que se han estado perdiendo por otros, ¿no? Entonces, intentar escuchar de todo, métanse a su plataforma, búsquenle, tengan un espacio diario para escuchar música, es una cosa muy relajante. Sí, sí, sí. Y pues por ahí estaremos inclusive hasta posteando algunos playlists para que, en la página de la cabina, para que los vean. Yo creo que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo, sobre todo para redondear esta plática. Exactamente. Y podemos materializar la función de hacer un playlist que obviamente no sale al aire por evidentes razones. Sí, pero le pedimos para que las busquen. Pero una sugerencia, ¿no? Exactamente. Aquí están las pistas, escuchen esto. Escuchen, metan a Spotify, escúchenlas y si les gusta este género e intentar poner de muchos, yo por ejemplo en el radio llegué a tener programas especiales una vez a la semana de música country, por ejemplo. Yo recuerdo ese, en la otra hora, wow, ¿no? Sí, 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 cuando estaba en 101.1. Es cuando los conocimos todos. Exactamente. Pero yo tenía un programa especial, única y exclusivamente los martes, es de pura música country, ¿no? Sí, jaló, jaló como no. Padrísimo, ¿sí? Porque no hay ningún espacio en la laguna que te ponga música country. A mí me fascina la música country y tuvo muchísimo éxito, le gustó muchísimo a la gente porque no hay este espacio donde conozcas. Sí, recuerdo, recuerdo que yo creo que era la noche que más te jalaba. Sí, esa fue una noche muy, muy mágica porque no hay ningún espacio de música country en la laguna. Y esto te llevaría a pensar que tal vez, por ejemplo, algún bar tendría que haber aprovechado esa pista que tú les diste. Para hacer un bar de música country. Los martes se poniendo y estaba rotando aquí la estación. Exacto. Quiere decir que yo puedo poner un jueves, no de banda, no de sinaloense, de country. Pero yo puedo tener alguien de country. Sí. Y seguramente vas a decir, si buscas un poco encontrarás que hay entusiastas, músicos entusiastas que manejan el country, y los puedes tener en vivo, ¿no? Y entusiastas de escuchantes, también hay muchísima gente que le gusta la música country. Yo me di cuenta en ese momento que no era el único que me encantaba el country, exacto. Sí, fue una revelación. Y en esos momentos teníamos un programa de música rock, por ejemplo, a la semana, otra música que veíamos purititos, éxitos, nuevecitos, los viernes, por ejemplo. Los viernes. Entonces intentar, en este programa de lunes a viernes, presentar todos los géneros, ¿no? Y si no te gusta la música country, pues el martes no la escuchas, ¿verdad? Lo escuchas en el Miracol, es que es de música romántica, no sé, por ejemplo. Sí. Y de alguna manera intentar cubrir el grandísimo espectro de la música, ¿no? Sí, es tan grande. Pero en fin, muchísimas gracias, mi querido Alfredo, por estar con nosotros. A ti por la invitación. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hoy estuvimos completamente en vivo aquí en Bien TV. Escuchen el podcast de la cabina el viernes a través de la fanpage de la cabina en Facebook. Denos un like por ahí y escúchenos el viernes. Tenemos dos películas muy buenas que van a llegar el fin de semana cartelera. Escúchenlo a partir del viernes a mediodía, más o menos ya está arriba. Así que muchas gracias, mi querido Alfredo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y por vernos aquí en la cabina. Soy Roy Cázares. Hasta el próximo viernes. Próximo miércoles, perdón. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Cázares, en La Cabina. Búscanos en BienTV.com.mx Sigue nuestras redes sociales. Miércoles, 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página BienTV.com.mx La Cabina con Roy Cázares. Gracias. La Cabina y la Cázares. La Cázares. Gracias por ver el video.